Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación imágenes de las 4 versiones del Ferrari 488 Pista Piloti, y bueno, Piloti Ferrari se llama, y bueno, el sucesor de los Ferrari F430 Escudería y 458 especiales y un largo etcétera Estrenó recientemente, bueno, una versión especial denominada Piloti Ferrari, que prometía 4 decoraciones especiales, pero que hasta ahora no habíamos podido degustar Y bueno, ahora vamos a ver las imágenes Bueno, aquí están los 4 en distintos colores, plateado, negro, rojo y azul Aquí está el negro Aquí una parte del costado izquierdo del negro Y aquí otra imagen más del costado del auto negro, pero visto desde arriba Aquí visto de frente Este es el azul, aquí está visto desde atrás Aquí está visto desde el lado izquierdo Y aquí también desde el lado izquierdo, pero desde arriba De aquí desde el frente Este es el plateado Aquí otra, otra lateral Otra vista lateral del costado izquierdo del plateado Y aquí otra vista desde el frente Y aquí vista desde arriba Aquí está el rojo Aquí está visto desde arriba, desde el costado izquierdo Aquí desde el frente Aquí otra más desde el frente Bueno, ahí está el asiento del conductor del auto Bueno, aquí otra imagen más del asiento del conductor del auto Bueno, aquí podemos ver los asientos Otra imagen más del costado dentro del auto Y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!